Este misterio de la Resurrección de Nuestros Señores es una prueba invencible de todos los demás. Es el fundamento de nuestra religión, el cargue seguro, nuestra felicidad, la base de nuestra fe y de nuestra paz. Hemos llegado a Nuestros Señores y justo es que habíamos sentido los dolores y las ilumines de su muerte. Tengamos también parte en la gloria y en la alegría de su triunfo. La iglesia que ha servido de preparación para esta fiesta posee la figura de la vida penitente y laboriosa que hemos llevado en este libro. Y la fiesta de la Pascua o los 50 días de la Pascua representan la vida laboriosa que debe ser la recompensa de la vida presente en el cielo. Por eso la iglesia en todo el oficio de esta semana entra ya en Espíritu, en la Patria Celestial. Y por eso que San Pablo nos invita a que nos pongamos en estado de participar de este celestial banquete, por medio de una vida pura e inocente y enteramente adversa a la que llevábamos la luz. Y por eso también las santas mujeres del Evangelio de hoy, si hubieran tenido menos de su amor a Cristo, la dificultad que se les ofrecía, las hubiera dejado en la casa. Las hubiera dejado en la casa. Pero cuando se ama verdaderamente el Señor, nada es imposible, nada es imposible. Porque a un alma cobarde la detiene en el camino de la virtud cualquier dificultad. Un alma fervorosa, nada encuentra que no se percunde fácilmente un agresivo de la gracia. Entonces, no se necesita ni una resolución generosa en el servicio de Dios para hallan algo y aún hacer desagrecer lo que Él nos ha dado. Entonces, este día no solamente salva grande en todas las fiestas, es el principio de una fiesta que nunca debe cumplirse. Porque en efecto, bien comprendido este misterio, ya no debe tomar nuestro reposo, ningún dolor, ningún temor, ninguna agresión. Nosotros no podemos ya morir sino para resucitar. Jesucristo, ya muerto por nosotros, motivo poderoso para que vemos la cruz y los dolores, ha resucitado. Y Él es el motivo de la esperanza, de la confianza, de la alegría, de la recompensa que tenemos ya en la seguridad. Él nos puede estar verdaderamente muertos en el pecado para revivir más que una vida nueva, por ejemplo, en Cristo, resucitado. Porque la verdad de la resurrección depende de la verdad de la muerte. Y durante la cuaresma fue precisamente eso lo que hicimos con la mortificación. Y si eso lo hicimos entonces, a partir de hoy, a mí se vive en la gracia. Nuestro Señor volvió a tomar el cuerpo que tuvo antes de su muerte. Y a nosotros no se nos pide que retiramos nuestro estado de vida, sino que en nuestra condición de ser buenos hijos de Dios, imitarnos a ser como ser eso. Entonces, la pesadez, excepción, las dificultades que se encuentran, la tibieza, la lentidez, todo eso es prueba de que no se vive una resurrección completa. En el cuerpo probable de nuestro Señor ya no se encontrarán las señales de muerte, tampoco en nosotros, de verdad. Y ni la muerte ni el mal tenga un dominio sobre nosotros. Perseverar la casa y la práctica de la vida, vivir adelante una vida verdaderamente cristiana, son efectos y pruebas de una verdadera pasión. y no se grabar la muerte de nuestra vida.